Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales a un custom map Bienvenidos a CautiZombie Cauti5 Ya sabéis chavales, el tema de los zombies Aquí en mi canal, como siempre Que os dije hace un montón de tiempo Que iba a subir zombies Y bueno, aquí estamos chicos Aquí estamos, por supuesto chavales Me la voy a jugar hoy, vale Antes de empezar hablando del mapa este Os voy a decir una cosa Si este vídeo es Suficientemente apoyado Suficientemente apoyado Más de 50 likes, o 50 likes Me compro Black O3 chicos Súper rápido, vale Súper, súper rápido, me lo compro Y el siguiente mapa sería de Cauti Black O3 para PC, de custom map Chavales, ahí os lo dejo, ya Vosotros que queráis, pues hacerlo, por supuesto Bueno Estamos aquí en este mapa que es bastante Peculiar, vale, muy, muy peculiar El cual Me ha estado dando cuenta y tal de Cómo funciona un poquito Porque, bueno No tendría ni mucha idea Y hay puertas, vale Hay puertas que tú puedes abrir perfectamente Yo pensaba que no solamente Era este recuadro Pero no, hay puertas Esto es una puerta Esto es otra Vale Y así podemos hacer cositas Bastante interesantes Al cual Podemos activar la corriente Y bueno Diversas, diversas cosas La verdad Así que, bueno Vamos a intentar Por lo menos Lo máximo posible Llegar a la ronda Máxima posible Tengo por aquí Un zombie Pensaba que sí Pensaba que tenía un zombie por aquí Pero no Vale, muy bien Este es un jefe Vale, un boss Y hay que tener mucho 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 cuidado Voy a comprarme esto No sé si he hecho bien Tengo 500 puntos Vale Cuidado por aquí Cuidado por acá Me voy a comprar la limpia Que creo que me la puedo comprar Efectivamente Son 500 puntos Y vamos a ir Reventando Ese es el boss Hay que tener un montón De cuidado Vamos a tirarla por allí Para que no nos haga daño Ni nada Perfecto Este por ahí Este también por ahí Perfecto Vale, ya hay gente Tirada en el suelo Vamos a conseguir puntos Obviamente Porque, bueno Es lo interesante Vamos a usar el Kaboom O no lo uso No sé No sé si usarlo No, la verdad El jefe lo podemos matar ¿Este hombre se ha quedado aquí pillado? O en mi imaginación Sí se ha quedado pillado Vale El jefe es este, ¿vale? Aquí hay un boss El cual aguanta un montonazo Lo que vienen siendo los disparos ¿Vale? Por eso es el boss y tal Así que, bueno Pues vamos a pegarle tiros Porque así me dan puntos y tal ¿Vale? Vale, munición Luego podemos hacer Después abriremos Por ahí también ¿Vale? Munición máxima Perfecto Vale, vamos a abrir ya La verdad Porque yo creo que N se ha ido abriendo Vamos a matar a este Te puedes morir Gracias Perfecto A este vamos a matarlo también Muy bien Muy bien en la cabeza El mapa tampoco Es que sea muy complicado Porque los andares Por así decirlo De los zombies Son lentos ¿Vale? Son muy lentitos Pero vienen tantos Vienen muchísimos Que te pueden matar Perfectamente En cualquier problema ¿Vale? En cualquier momento Te pueden reventar Lo que viene siendo La cabeza Y es lo que no queremos Que nos maten La verdad Me he bloqueado Me he bloqueado Por el 6% Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Vale? ¿Vale? Cuidado Madre mía, madre mía Si es que no paran de venir Por Dios Tira la piña para allá Vale, cuidado Perfecto Seguimos matando Seguimos matando Muy bien Vienen los Los que no tienen ¡Uy! Eso me lo llevo Vale Munición máxima E ilimitada ¿Vale? Pues vale Hay que disparar Lo máximo posible Porque te dan Un montón de puntazos Y yo la verdad Que lo prefiero Vale Este para atrás Este para atrás Vale Punto, punto Voy a matar a este tío Como pensado O por lo menos A pegarle unos cuantos disparos ¿Sabes? No puede ser No puede ser Déjame pasar Déjame pasar Dije de puta Qué cabrón tío ¿En serio? Ah, estamos a por culo ya Vale Vamos a matar unos cuantos Vale Me han matado por primera vez Puedo caer Solamente tres veces chicos Porque El quick revive Solamente está Por nada de tiempo Solamente hay tres veces Para cogerla Y bueno Pues es lo dicho ¿Vale? La caja no está ahí Así que Es importante saberlo Que la caja no está ahí Es bastante importante ¿Vale? Vamos a matar a este Vamos a matar a este Muy bien Vamos a comprar el quick revive Obviamente El quick revive No somos auténticamente nadie Nos quedan todavía cinco zombies Vamos a matar solamente a dos Porque Lo que Lo viene Lo bueno Perdón Es que Bueno En verdad es lo malo Porque luego vienen corriendo estos zombies ¿Vale? Si se vuelven loquísimos Si se quedan solamente dos O uno solo Solo Que bruto me ha salido Se vienen corriendo ¿Vale? No sé dónde está Vamos a abrir aquí Perfecto Vamos a A eso Muy bien Hemos abierto Lo que viene siendo La parte de arriba ¿Vale? Que es una escalera Que tira para arriba Y aquí está el teletransporte Que está abajo ¿Vale? Junto con este Aquí está la caja Perfecto Vamos a abrirla Por supuesto Vamos a intentar abrirla A ver A ver que nos pueden dar ¿Sabes? Increíble este arma Increíble Me dan las ejecuciones Chicos La Esecuteo La executeo Tú Esta es Malísima Tú Pero malísima Pero malísima Me pueden tocar A no es peor Y luego está esta ¿Sabes? Vale Muy bien Perfecto Venga Pues nada 700 puntos Podemos movernos por aquí Aquí dentro ¿Vale? Aquí hay una puerta Que está el titán ¿Vale chavales? Que lo sepáis todo el mundo Pero necesito activar Primero la corriente Sin corriente No podría Pasar ni nada Vamos saliendo de aquí Que nos están rodeando Por lo que veo Nos están rodeando Que flipa Y como que no me gusta A mí que me rodeen La verdad Esta arma es malísima Tío Me podría haber tocado Una mejor La verdad No digo yo que no ¿Vale? Puntos dobles Por lo menos Por lo menos puntos dobles ¿Sabes? He tirado la piña La piña por ahí ¿Vale? 1300 Vamos a comprar un arma Vamos a tirar Otra piña por allá Vamos a gastar Las últimas balas De aquí Porque así me reviento Yo solo Vale La best Bueno mira Esto es mejor Tío Vale Esto es mejor Esto es mejor La verdad ¿Vale? Vale Por aquí Perfecto 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 No quiero el Kabum No quiero el Kabum Básicamente porque El Kabum Mata a todo el mundo Es lo que sí quiero Esto Esto sí lo quiero Esto sí Esto sí Esto sí Perfecto 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 No lo quiero Tan junto Los zombies No lo quiero Porque hace mucho daño Hace mucho Mucho daño Ahí hay que tener Un cuidado Este Muy grande Mato primero a este Mucho para atrás Y mato a este también Vale Me quedan 30 otros zombies Seguimos aprovechando La insta kill Por supuesto Más Alguien más por aquí Cuidado Perfecto Subimos para arriba Entonces Este que aparece aquí Este que le pede un cuchillazo Y lo malo también La verdad La verdad es que es muy Muy fácil Porque tiene la mira Puede matar perfectamente De cadera La verdad No tienes problemas Matando ¿Vale? Así que no hay ningún problema Me vas a comprar Otro arma Por si acaso Porque estoy viendo Que me voy a quedar Sin munición Y eso a mi no me mola La verdad Oh Oh Ay que Que ha tocado Ah los monos Ando con los monos Ando con los monos Perfecto Me cargo a este Muy bien La AN94 Chicos Que coño Habéis visto la mira esta Ostras Tío Habéis visto la mira esta Chaval Que chula No Aunque bueno No hace falta apuntada Básicamente Vale Perfecto Vale El siguiente Punto O paso Por así decirlo Tío Que mira más rara Perfecto Perfecto Seguimos matando Faltan todavía 14 zombies Vale Me encanta el sonidito Que tiene El tiro en la cabeza Me encanta La verdad Vale Podemos abrir esta puerta El cual hay que tener Un montón de cuidado Aquí está el panel De la electricidad Vale Y lo cogemos Y nos vamos Súper rápido Súper rápido Sin perder nada de tiempo La verdad Vale Perfecto Perfecto Seguimos poniendo puntos Muy bien Aquí hay un Un mente Perfecto Ese lo dejo ahí Vale Perfecto Perfecto Le damos siempre en la cabeza Vale Quedan Dos Cuatro Cinco Falta por ahí Uno perdido Que no sé dónde está Vamos a matar a ese Vale Ese está súper tocado De la vida Vamos a bajar Vale Vale Muy bien Vale Aquí por eso Creo que hemos soltado Ya eso La cuestión es Encontrar lo siguiente Tío Encontrar el siguiente Punto Vamos a abrir Estas puertas Para poder Movernos Eso Aquí está la caja Que me ha tocado Antes He mirado Por todas las estanterías Pero no veo Nada de nada Chavales Os lo digo de verdad No veo auténticamente nada Este Amigo Amigo Que a lo mejor Hay que destrozar Los osos Amorosos Por lo que veo Pues vamos a destrozarlos Todos ¿Vale? Porque creo que Este no sabe dónde estoy Así que lo vamos a dejar por ahí Aquí hay Aquí hay uno Perfecto No es que Ninguno más A ver Aquí creo que Hay uno por aquí No Este no funciona Perfecto Vale Aquí a lo mejor Hay uno más Congreso Yo he llevado Mil points Ah Pues que bien La verdad Muchas gracias Por esos mil points Pero no me hacían falta La verdad Ah no Diez mil Diez mil mandado Tú Diez mil puntos Mandado Vale Mandado Diez mil puntos No Diez mil Diez mil Diez mil Punto mandado Chaval Aquí no hay nada Por lo que veo Vale Pues esa puerta La acabamos de abrir Y sinceramente No tenía ni idea Que estaba por ahí Pero hay que activar La corriente Y la cuestión es Cómo activamos La corriente Abrimos esto también Por si acaso Perfecto Estos son 500 puntos Hay algo Vale Hay algo Perfecto Hay que activarlo Por aquí creo Sí Vamos 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 No Está allí Mierda Corre 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 Vale Creo que lo hemos encontrado ya Creo que lo acabamos de encontrar Chavales Creo que lo acabamos de encontrar Sí Lo acabamos de hacer Perfecto Titán A por el titán Chicos A por el titán A por el titán Necesitamos titán Necesitamos titán Ya Cagando leches Cagando leches Necesitamos titán Corre 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 Perfecto Chavales Tenemos ya la ventaja Tenemos la ventaja Vamos Vamos a aguantar Todo lo posible Obviamente vamos a comprar Uy mira Estoy bien Vamos a comprar Lo que viene siendo Todas las ventajas Obviamente E intentar Chetar Todas las armas Vale Bueno todas las armas No todas Las que tengamos En ese momento No todas Entonces Si no es una locura Madre mía Vale Este punto de puerto Me viene súper bien La verdad Vale Morirse todos Por favor Que se puede morir Muy bien Este también por ahí Partan 56 zombies Vale Cogemos esto Vale Matamos 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 Vale Cuidado 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 Con la espalda Con la espalda Me vas a venir Guarrón Con la espalda Me vas a venir Más que la N94 Como revienta aquí ¿No? Como revienta aquí La N94 Vale Perfecto Perfecto No se ve un nabo Con la mira esta La cosa es como tú Vale Perfecto Ya está Ya está Terminado Perfecto 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 Cuidado Que viene por aquí más Seguimos contando Vale Tenemos Coño Me ha atrancado Menos mal que tengo el titán Menos mal Que tengo el titán Chaval Menos mal Vale Madre mía Como revienta esto Madre mía La Vector Chaval Oh Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Aguantamos Tiramos piña para allá Efectivamente Gracias Y ahora tiramos otra de esto para allá Muy bien Muy muy bien Podemos abrir por aquí Efectivamente Y ahora Estaría bien comprar Speed Cola Que es importante Es muy importante Comprarle la Speed Cola Y ahora Y ahora Vamos a tirar otra veña Por aquí Y esto que es Tío Esto es una Esto es aleatoria Por lo que veo Vale Por aquí no se puede salir No puede ser No puede ser No puede ser Se ha buqueado Se ha buqueado Y Mierda 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 Tío Mardita sea Tío Tengo todavía 2000 puntos ¿No? Si tengo 3000 puntos Vale Pues vamos a comprar No entonces Ok No pasa nada No pasa nada Chavales No pasa auténticamente nada Nos compramos del Titán Hemos caído Tío Me la ha buqueado mucho Básicamente Porque no tengo munición ¿Sabes? Al no tener munición Pues es lo que pasa La Tar 21 Vale De Modern Warfare 2 Bastante bonita La verdad Suena igual O casi igual La verdad Vale La cuestión de todo Vamos a activar el de este Podemos activarlo Esto por aquí Y hay que activarlo por abajo Creo Como siempre ha sido Se ha activado ¿no? Si Se ha activado ya Perfecto Pues nada Vamos a conseguir puntos Vale ¿Sabes? El último siempre corre ¿Vale? El último hay que decirlo Que siempre corre Y es un por culero Lo bueno La verdad Pero vale The boss is her ¿Dónde está? El boss Vale Moxamos Perfecto Máquina de muerte Máquina de muerte Máquina de muerte Estamos matando a todos Que se vea perfectamente Este Por aquí Este por aquí Vale Este por ahí Que no sé Que voy a estar haciendo Con su vida Perfecto Venga 2000 puntos ya Que tenemos No está nada mal La verdad Los cabús No quiero cogerlo Porque Paso de ronda Y apenas me dan puntos ¿Sabes? Por eso no los cojo Prefiero coger esto Y mejor Aguanta un montón El pavo ese En comparación Con los otros zombies No aguanta nada Pero este aguanta Perfecto Te puedes morir Gracias Vale Seguimos matando Me gustaría tener Un cuchillo Bowie Tío Estaría bastante Molón la verdad Vale Bien Regalamos esto Esta pequeña Estaría bien Tener tres armas Y es lo que Creo que voy a hacer Tener tres armitas Porque Cuidado Vale Vale Cuidado Vale Se están amontonando Muchos zombies aquí Dicen que vamos a tirarle Un par de piñas Y nos vamos Perfecto 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 Muy bien Muy bien Vale Veinte zombies Quedan Vamos a tener Cuando lleguemos a cinco zombies Más o menos Yo creo que sí Que cuando lleguemos Vamos a ir Comparando ventajas Y tal Vale Porque yo creo que Ya es necesario Obviamente Compraremos Speed Cola Vale Quince Muy bien Este que se quede Me va dando Punto Vale Otro más Igual Vale Tres igual Este Puedo cuchillarle Me da ciento y pico Vale Es que no vean La de zombies Que hay Perfecto Vale Cuántos quedan Siete zombies Vamos a tirarle una piña Por aquí Y Bajamos para abajo Bajamos para abajo Compramos esto Compramos Speed Cola Que tiene que estar por aquí Efectivamente Estamos aquí Y tiramos de la caja Ya que tenemos Suficiente Vale Que vengan para acá Que vengan todos por aquí Que yo lo que quiero Hay siete ¿No? Tres Cuatro Este Cuidado 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 que me la lía ¿Sabes? Vale Por aquí Cuidado Muy bien Me pica El ojo Venga vamos Aquí hay Tres Cuatro Vale Perfecto Ya son torres Vamos a comprar Otro arma A ver que arma me toca Más mía que cadáver hay por aquí Vale Creo que tenemos ya Las ventajas Más o menos Las más especiales Lo que yo me gustaría Es Una casa Madre mía Y este camufla Chaval Y este camufla Compañero Ha matado un tiro Vale Interesante Vale Me gusta Me gusta Me gusta Vale Podemos comprar Esto de pulso Ah no tengo dinero Vamos a ver que ahora no me toca Porque paso de coger esto La verdad Pero está chula Mola un montón Prefiero esto Uy Este AK-47 Es de Black Ops 1 Es de Black Ops 1 Me gustaría mejorar Las armas Tío Pero no hay No hay No hay Pacapanche De eso No tuvo Món Manta Vale Cuidado Este fuera Este fuera Este fuera Hay más zombies por aquí No aparecen nadie Vamos a comprar A ver que arma me toca A ver si me toca una ligera Tío ¿Cómo lo haría? Yo creo que ligeras No hay Yo creo que ligerillas No hay Este por ahí Venga Fuera 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 Todo el mundo Vale Todo el mundo Fuera He terminado He terminado Tranquilo 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 Madre mía Cómo aguanta ¿Qué coño? Madre mía tío Cómo aguanta Se vuelven loquísimos Algunas veces Se vuelven Esto tiene un reto Eso es muy alto Vale Cuidado Vale Cuidado Vale Vamos a ver Que arma me puede tocar Otra A ver si me puede tocar Otra Vale Me voy a intentar Voy a ir disparando Poyame estar Me llamo Interesante Vale 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 Tiene que gastar La munición No estará ahora Tío No aparecerá Vale Que bien tío Nada Ni una En serio Ostras De verdad Me lo ponéis difícil Me lo ponéis muy difícil Vale Vamos a aprovecharla Tío A ver Vamos 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 Perfecto Perfecto La verdad Muy bien Si señor Si señor Si señor Lo hemos hecho de puta madre Tío Básicamente Porque no teníamos munición No hemos ido a por el otro Y no Vale Siguiente paso Comprar la siguiente ventaja Que creo que quedan pocas 26 zombies Todavía quedan Tenemos que Ah Viene La caja está ahí Tú Que guay 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 Vale Guay Guay Las cajas están aquí Tío Están de puta madre Tenemos la caja Super cerca Vale Seguimos matando Vale Buenísima Aguantan con montar Los zombies Vale 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 Perfecto Perfecto Que a uno Muy bien Que ahora nos toca A ver que ahora nos va a tocar A lo mejor nos toca los dos Ya sabes No se que es eso Pero Eh 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 Que cabrón Que cabrón Que cabrón Fuera 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 Interesante eh Eh No tengo munición Que coño Ya vienen corriendo Ya vienen corriendo Que coño Ostras Y yo Guau Guau Madre mía Que locura Tío Ostras Han vuelto super loco Todo el mundo Tío Madre mía Chaval Bueno chicos Aquí el custom map De este Yo creo que Está bastante Bastante chulo Es un desafío Bastante bueno Yo creo que no tiene final Si no lo único que tienes que hacer Es sobrevivir Pero el pack a punch Lo malo es que no lo hemos encontrado La verdad No tengo No tengo sinceramente De El por qué no lo hemos encontrado Pero chicos Como siempre Espero que os haya gustado Por cierto Por cierto Lo dicho Si llegamos A 50 likes Me compro Black O3 Y empezamos A subir Black O3 Customs Más chavales Así que nada Espero que os haya gustado Que boten el video Comentenme Que me ha parecido Y nos vemos En el próximo video Adiós chavales Gracias